Auschwitz-Wirkenau, una región pantanosa situada entre los ríos Weichsel y Sola, en Polonia. Desde 1940 hasta el final de la guerra, millares de SS guardaron aquí un proyecto considerado de alto secreto por el régimen de Hitler. Nadie debía saber lo que ocurría en este complejo. Un genocidio planificado hasta el mínimo detalle y ejecutado con tecnología vanguardista. Los trenes llegaban día y noche al andén de Auschwitz-Wirkenau, procedentes de diversos países europeos. Su carga, mujeres, hombres y niños, considerados enemigos del Estado por el gobierno alemán. Dos décadas más tarde, toda la verdad del campo de concentración de Auschwitz fue desverada por el Tribunal de Frankfurt & Main. Su juez, Hans Hofmeyer, pronunció el veredicto el 19 de agosto de 1965. El tribunal ha tardado 20 meses. El juicio duró todo ese tiempo. En las sesiones, se recordaron los sufrimientos. Se revivió el holocausto. Las torturas que sufrieron los prisioneros. Horrores que el nombre de Auschwitz servirá para conjurar eternamente. Algunos de los que nos encontramos hoy aquí, no podremos mirar durante mucho tiempo a los alegres y confiados ojos infantiles, sin ver en ellos el vacío, las preguntas, el asombro de los aterrorizados niños que dieron sus últimos pasos y murieron en Auschwitz. El juicio de Auschwitz La plaza de Römberg, de Frankfurt & Main. Una banda de música toca villancicos. Dieciocho años después del fin de la guerra, Alemania vuelve a ser una nación próspera. En este 20 de diciembre de 1963 comienza un juicio que enfrentará a los alemanes con su pasado cercano. En la histórica plaza Römberg, en el ayuntamiento de Frankfurt, periodistas de todo el mundo aguardan con ansiedad las primeras palabras del juez presidente Hans Hofmeyer. Declaro abierto el juicio para el jurado. El tribunal de Frankfurt & Main. Comienza la sesión. El tribunal se reunió en el ayuntamiento de Frankfurt Römberg durante los primeros tres meses. Era el único lugar de la ciudad lo suficientemente grande para este juicio. Cuatro de los 22 acusados miembros de las SS en Auschwitz serían muy pronto conocidos por los vectores habituales de prensa. Joseph Kler, carpintero de Braunschweig, ordenanza de medicina y desinfección en Auschwitz. Victor Capesius, farmacéutico de Goppingen, administrador del gas venenoso Ciclón B. Wilhelm Böger, contable de Stuttgart, investigador de fugas, hurtos y detenciones de la Gestapo. Robert Mulca, empleado de exportación de Hamburgo, adjunto al comandante de Auschwitz, Rudolf Hess. Mulca era el acusado principal. El campo de Auschwitz estaba dirigido por las SS. Cada hombre de las SS había jurado fidelidad a Hitler, lealtad de por vida. El primer experto en dirigirse al tribunal acerca de las SS fue el historiador Hans Buchheim. Tenían que ser eficientes. Eso era más importante que estar de acuerdo con la ideología. Se trataba así de compensar la brutalidad con que se comportaban con los extraños. Hitler pedía fiabilidad y lealtad a sus compañeros, pero no a los seres infrahumanos. De esta manera, las SS trataba de compensar su brutalidad, cultivando la camaradería entre sus propias filas. La investigación contra los acusados de Auschwitz empezó a finales de los años 50. La compañía Frankfurt IG Farben se encontró en el punto de mira del fiscal estatal desde el primer día. Aquí en las oficinas centrales de la mayor industria química del mundo, se firmaron contratos con los jefes de las SS para la entrega de prisioneros y la construcción de una gran fábrica cercana al campo de concentración de Auschwitz. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, visitó Auschwitz en dos ocasiones para inspeccionar las obras de construcción. La IG Farben necesitaba urgentemente trabajadores y pagaba las SS6 marcos al día por cada recluso. La compañía estuvo involucrada indirectamente en el gaseamiento de prisioneros. Su filial de Frankfurt, Degues, fabricaba el gas Ticlombe. Después de cinco años de investigación, la acusación estatal de Frankfurt presentó en el verano de 1963 un documento de 700 páginas con los cargos. Joachim Kigla fue uno de los cuatro fiscales estatales que escribió el texto. En él se reflejaron minuciosamente las declaraciones de 1.400 testigos acerca de sus experiencias en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Los resultados individuales de la investigación fueron reunidos en la oficina del fiscal general del estado de Hess, Fritz Bauer. Sin su entrega y dedicación frente a la oposición del sistema judicial alemán, el juicio contra los criminales de Auschwitz no habría sido posible. Él había sido también prisionero del régimen de Hitler. En las imágenes, Fritz Bauer en la conferencia de prensa sobre el juicio de Auschwitz. Si nuestro juicio de Auschwitz debe entenderse como parte integrante del proceso penal, entonces deberá ser un aviso y una lección para todos. El juicio de Frankfurt Auschwitz debe demostrar que nuestra nueva Alemania es una democracia y que posee la determinación necesaria para garantizar la dignidad de todos los ciudadanos. Estos documentos originales de Auschwitz contienen los nombres de los prisioneros que fueron fusilados y los de sus asesinos. Ayudaron a Fritz Bauer a que el Tribunal Federal de Justicia decidiera en 1959 que se debían centralizar en Frankfurt los juicios de Auschwitz que iban a ser celebrados en Alemania Occidental. Inmediatamente después de la liberación de Auschwitz y de los 7.000 prisioneros supervivientes por parte del Ejército Rojo a finales de enero de 1945, los soldados soviéticos encontraron pruebas abrumadoras de asesinato en masa. Muchas de ellas fueron presentadas al público alemán 18 años más tarde durante el curso de los juicios de Frankfurt Auschwitz. Documentales soviéticos del día de la liberación de Auschwitz. Niños prisioneros. Llevan un tatuaje con un número de identificación en el antebrazo. En las oficinas de las SS se conserva todavía la descripción de los asesinatos, los archivos del comandante. Desde el comienzo, en el verano de 1940, las SS documentaron todo el proceso administrativo con gran exhaustividad alemana. Auschwitz poseía su propia oficina administrativa, por supuesto, era una oficina para registrar muertes. El tribunal de Frankfurt contó con tres de esos registros como prueba. Muchos se habían perdido, pero los que se conservaron contenían los nombres de 56.000 prisioneros. Por supuesto la causa de la muerte nunca fue asesinato sino gastritis o fallo cardíaco. El tribunal interrogó al primero de los 359 testigos en febrero de 1964. Se registró en cinta lo que dijeron todos ellos. El juez les pidió uno por uno su permiso para grabar las declaraciones. Testigo Volken, ¿da su autorización para que se grave su declaración y así facilitar su consulta posterior por el tribunal? Sí, señor. El primero en declarar fue el doctor Otto Volken, de Viena. Describió sus primeras horas en el campo de concentración. Me llevaron a Auschwitz, al campo principal, Stammlager Auschwitz. La distancia entre la estación y el campo era muy grande. Cuando llegamos a él vimos unas palabras de ánimo. El trabajo te hará libre. Sonaban las notas de un vals. La banda del campo estaba ensayando. No pudimos imaginar entonces que estábamos ante las mismas puertas del infierno. Todo parecía muy tranquilo. A continuación nos llevaron a unos barracones. Lo primero que nos ordenaron fue que nos desnudáramos y pasáramos a una gran sala de duchas. El suelo era de cemento con muchos charcos de agua que goteaba de las duchas. Nos llevaron allí alrededor de mediodía. Pasaron horas y horas y nosotros seguíamos esperando. Anocheció y entonces nos sacaron a empujones. Nos sacaron del edificio. Nos hicieron formar en la plaza de armas y pasábamos de pie toda la noche. Era una noche muy fría de mayo y hacía viento. Una llovizna fría nos empapó. Estuvimos así de pie hasta la mañana siguiente. Hasta mil prisioneros eran alojados en uno de los barracones de piedra o en los establos del ejército. Así lo contó el escritor vienés Hermann Langbein. Prisionero político fue destinado como administrativo del jefe médico de las SS de Auschwitz. En 1943 le llevaron a Birkenau denominado campo para gitanos. El campo estaba en unas condiciones infames. El suelo era de arcilla y estaba blando y húmedo. No había lavaderos no se podía lavar la ropa. Los niños eran los que estaban peor pero puede que yo tuviera esa impresión porque eran los más inquietos. Fui a ver una enfermería un barracón un barracón que servía como sala de maternidad. Vi demasiadas cosas en Auschwitz. La muerte era algo cotidiano pero Auschwitz hizo que nos endureciéramos de tal manera que a veces temíamos no poder volver a la vida normal. Lo que yo vi en Birkenau fue lo peor que se puede ver. Había mujeres y las más afortunadas eran las que se volvieron locas. También vi a recién nacidos. La única atención que recibían era que les tatuaban inmediatamente un número de registro en el muslo porque el brazo de los niños era demasiado pequeño y vi la morgue estaba cerca en la parte de atrás. Había una pila enorme de cadáveres. Eran de niños. Las ratas se paseaban de un lado a otro. Por la mañana se pasaba lista en el campo de las mujeres. La foto fue tomada por un fotógrafo de las SS. Fue presentada al tribunal como prueba. Pasar lista frente a los barracones servía para comprobar la capacidad física de los prisioneros. A continuación marchaban en fila hasta las fábricas de municiones que había alrededor del campo. Los enfermos y los débiles acababan con frecuencia en la cámara de gas. También se ven en la foto niños y adolescentes. Muchos de ellos murieron a los pocos días de su llegada. Fueron asesinados al no poder utilizarlos como esclavos. Se hallaron muchos documentos sobre la construcción del crematorio de Birkenau que las SS no pudieron destruir. Los encargados de la edificación reunieron una colección de fotos que mostraba las fases de la construcción de los incineradores. Las SS no pudieron destruirlos completamente antes de abandonar el campo en enero de 1945. Los investigadores de Frankfurt visitaron Auschwitz extraoficialmente y de incógnito. Pues un viaje oficial por parte de los fiscales alemanes a Polonia era impensable durante la Guerra Fría. Yehuda Bakon fue uno de los niños deportados junto a su familia a Auschwitz. Todos sus familiares murieron. En octubre de 1964 vivía en Jerusalén y se dedicaba a la pintura. Describió entonces su trabajo en la unidad infantil en las cámaras de gas. una de nuestras obligaciones era recoger las cenizas del crematorio número 3 y esparcirlas por caminos helados. Algunas veces cuando terminábamos el trabajo y el jefe estaba de buen humor nos decía que podíamos sentarnos en la cámara de gas para calentarnos. por eso pude fijarme bien en la cámara fijarme con ojos de futuro artista. Traté de grabarla en la memoria. Justo cuando acabó la guerra hice estos dibujos. Fueron usados para esclarecer los hechos en el juicio. Esta es la sala donde se desnudaban y esta la cámara de gas. Me fijé mucho en ellas. Las duchas, por ejemplo me llamaron mucho la atención. No tenían agujeros solo unas marcas. Aquí se ven unos grandes ventiladores y un agujero en el techo por donde arrojaban el gas ciclón B. Esta es la sala para desnudarse. Antes de entrar en la cámara les obligaban a desnudarse. Los SS les decían que recordaran el número y que se dieran prisa o llegarían tarde a tomar café. El juicio de Frankfurt tuvo resonancia mundial. Muchos periódicos internacionales publicaron resúmenes de las sesiones. El Frankfurter Allgemeines Eitum informaba detalladamente todos los días. Auschwitz se convirtió en sinónimo de genocidio por parte del antiguo gobierno alemán. La prensa internacional envió observadores de renombre a Frankfurt incluyendo al dramaturgo estadounidense Arthur Miller y al escritor suizo Max Frisch que aparece en la foto junto a su editor Siegfried Unzel a su derecha. Cuantos más crímenes quedaban al descubierto en el juicio más impenetrable se hacía el silencio de los acusados. Ninguno de ellos habló. La camaradería de las SS se hizo patente. En su piso de Frankfurt Westen el fiscal general Fritz Bauer declaró Desde diciembre de 1963 cuando la acusación empezó a interrogar a los acusados estos no dedicaron ni una sola palabra amable a los testigos que habían sobrevivido personas cuyas familias habían sido exterminadas Si hubieran dicho algo el mundo y los supervivientes de Auschwitz habrían respirado con alivio se habría aliviado un tanto la tensión si hubieran pronunciado tan solo una sola palabra de simpatía. Nunca mostraron una palabra de arrepentimiento Los acusados decían no saber nada y no recordar nada pero los fiscales estatales apoyaron reiteradamente su acusación con más documentos y declaraciones de testigos En marzo de 1964 el antiguo juez de las SS doctor Conrad Morgan dio testimonio de lo que había visto en Auschwitz Le fue encargada por las SS una investigación sobre algunos casos de corrupción de las SS de Auschwitz En los años 60 el doctor Morgan vivía en Frankfurt West End y tenía allí un despacho de abogados Conrad Morgan como más tarde dijo el fiscal estatal Kluger tuvo el valor de romper con la camaradería de las SS y contar la verdad incluso como juez de las SS fue capaz de distinguir entre el bien y el mal empezare por el principio del fin en el andén de la estación de Birkenau desde allí fuimos detrás de los condenados tras el patio había una puerta grande que llevaba a los llamados vestuarios allí sólo había unos sencillos bancos de madera y ganchos para la ropa cada sitio estaba numerado con una chapa de guardarropas los guardias se afanaban por decirles a las víctimas que tuvieran cuidado con sus pertenencias y que anotaran el número de la chapa hasta el momento final trataban de dar una falsa impresión para no despertar sospechas el plan era atraer a los condenados atraerlos a la trampa mediante una argucia sólo había una cosa que resultara extraña y confusa en el centro del techo de la cámara había un ventanuco con rejilla sólo existía una explicación me la contaron más tarde el ventanuco servía para introducir un gas cristalino el ciclón de introducirlo en la cámara de la muerte el crematorio era una cámara gigantesca a un lado estaba alineada una larga batería de hornos el suelo era plano y en toda la estancia se respiraba un ambiente neutro una atmósfera aséptica científica todo limpio y ordenado los presos con monos de trabajo se encargaban de limpiar los aparatos parecían autómatas excepto por eso la sala estaba totalmente vacía los acusados eran llevados tres veces por semana al centro de Frankfurt al ayuntamiento Haus Gallus iban bajo protección policial acompañados por el sonido de las sirenas sólo estaba en libertad el acusado principal Robert Mulca el adjunto al comandante del campo Rudolf Hess el antiguo teniente de las SS siguió libre durante meses su respuesta ante las preguntas de la acusación fue siempre la misma no vi nada no di órdenes no sé nada el público estaba indignado ante el comportamiento de Mulca después de todo era de conocimiento público que el segundo de Auschwitz veía el crematorio a través de la ventana de su oficina miles de prisioneros fueron gaseados allí sólo cuando los fiscales presentaron unas órdenes de transporte firmadas por Mulca para comprar el venenoso gas ciclón B tuvo que cambiar su lujoso alojamiento en la azotea de un hotel de Frankfurt por la celda de la prisión las órdenes de transporte especificaban que se necesitaba el ciclón B para un Sonderbehandlung o tratamiento especial aquel era el código de la muerte por gas desde abril de 1964 el juicio no se celebró en el histórico Romer de Frankfurt sino en el nuevo ayuntamiento Haus Gallus tres veces por semana los acusados se enfrentaron a los testimonios de los supervivientes hoy la prisionera y médico austriaca Ella Lingen nos habla de los duros inviernos pasados en el campo la grabación de su testimonio se ha perdido pero un periodista tomó taquigráficamente su declaración el invierno de 1943 44 fue un desastre en otoño había 30.000 personas en el campo en primavera solo quedábamos con vida 20.000 las causas de las muertes eran malnutrición y enfermedades yo vi algunas que no se dan en ninguna parte por ejemplo pénfico una enfermedad rara de la piel salen unas ampollas que luego estallan y la muerte sobreviene a los pocos días la fiebre maculosa era una enfermedad corriente en el campo además una diarrea intratable se había vuelto epidémica el tifus las fiebres tifoideas la erisipela y la tuberculosis eran muy frecuentes hubo un momento que tuvimos 700 pacientes en cama los niños nacían en barracones infestados no podíamos bañarlos solo les pasábamos un trapo por el cuerpo la mujer del comandante la señora Joss envió una vez a este infierno un suéter rosa con sus saludos los médicos los médicos de las SS tenían asistentes en el hospital de Auschwitz los prisioneros con tifus o malaria eran llevados allí cuando se necesitaba espacio o había pocas camas los más débiles eran asesinados el asistente médico que se ocupaba de ello era un sargento mayor de las SS llamado Joseph Kler carpintero de oficio afiliado a las SS desde 1932 asesinó a miles de prisioneros enfermos este hecho fue confirmado por el testigo checo Imre Gomsi había trabajado como enfermero en el hospital de la prisión y describió los métodos que Kler utilizaba para asesinar a los enfermos los pacientes entraban desnudos a una pequeña habitación les pintábamos con un rotulador su número de identificación sobre el pecho yo los llevaba a un vestíbulo y luego los acompañaba al laboratorio había una mesa y una silla entre dos ventanas el SS Kler esperaba junto a la mesa el compañero del campo que estaba de servicio hacía sentar al que yo había traído Kler el hombre de las SS llevaba una bata blanca de médico se acercaba al paciente y le ponía una inyección directamente en el corazón el paciente moría de inmediato no tardaba mucho poco después del pinchazo el paciente emitía un gemido parecía una exhalación luego lo cogíamos lo sacábamos por la puerta y lo llevábamos al vestíbulo allí había un lavabo y dejábamos el cadáver sobre el suelo yo tenía que acompañar a todos los seleccionados Kler el SS los mataba uno tras otro con una inyección letal por la tarde por la tarde usábamos un camión para cargar los muertos y llevarlos al crematorio los descargábamos los descargábamos del camión sobre el suelo de cemento humedecido no teníamos fuerzas suficientes para cargar con ellos así que les atábamos una soga les hacíamos un lazo por las muñecas de esa forma los arrastrábamos por el cemento resbaladizo y hacíamos una gran pila con ellos la prensa publicó un balance provisional en la primavera de 1964 la opinión más extendida era que el juicio de Frankfurt Auschwitz fue fundamental para el esclarecimiento de los crímenes nazis aclaraba los delitos cometidos por el antiguo gobierno alemán aunque la defensa adujo repetidas veces que existía una excusa legal durante el régimen nazi el tribunal permaneció fiel a sus principios es culpable cualquiera que comete un delito recogido por la ley penal esto también era aplicable a Wilhelm Boger antiguo detective de la policía sargento mayor de las SS e investigador de las SS en el campo de concentración su despacho estaba situado en el campo principal justo al lado del crematorio sus interrogatorios eran sesiones brutales de tortura con frecuencia letales el testigo polaco Josef Kral maestro albañil fue enviado al campo de concentración por ofrecer resistencia a la ocupación alemana describió un interrogatorio de Boger con 15 prisioneros algunos de los cuales no sobrevivieron a la tortura como la mayoría de los demás testigos Kral habló en su lengua natal la intérprete oficial fue Vera Kapskaya que traducía también el testimonio de los prisioneros rusos cuando el tribunal tomó juramento la señora Kapskaya tradujo al alemán los recuerdos de Josef Kral cada vez tenía más sed a cada instante que pasaba me habían llevado al ático del bloque 11 y allí me dieron las manos a la espalda había un cubo de agua frente a nosotros al poco preguntaron si queríamos beber se reían cuando el preso se doblaba por el dolor uno de ellos estuvo colgado durante 50 minutos después lo descolgaron para interrogarlo le preguntaron si les iba a decir la verdad si el prisionero no contestaba le daban 25 puñetazos en la espalda y lo colgaban otra hora más los testigos que acudieron al juicio de Frankfurt entre 1963 y 1965 trajeron consigo muchos recuerdos viajar a Alemania representó para ellos un gran esfuerzo moral en el tribunal algunos contaron por primera vez sus experiencias en Auschwitz al comienzo del juicio esos testigos que provenían de 19 países no recibieron ninguna clase de atención a la administración legal no se le ocurrió hacerles una reserva en un hotel o darles alguna dieta solo cuando un periódico informó sobre su situación el círculo de mujeres cristianas de Emmy Bonhoeffer acudió en su ayuda uno de los 20 testigos israelíes era el doctor Mauritius Werner fue enviado de Siebenburgen al campo de concentración en mayo de 1944 con su mujer y tres hijas pequeñas en su declaración habló de Victor Capesius el jefe de farmacia de Auschwitz se decía que había mandado al menos 8000 personas a la muerte desde la plataforma de selección de Birkenau se presentó ante el tribunal un documento único que hacía referencia a las llamadas selecciones un álbum de fotografías de un fotógrafo de las SS en ella se mostraba lo que ocurría en la plataforma de Birkenau durante la denominada relocalización de los judíos de Hungría y de Siebenburgen entre mayo y julio de 1944 10.000 personas al día fueron deportadas casi todas murieron en las cámaras de gas de Birkenau 300.000 en 6 semanas una foto del farmacéutico Capetius antes de la guerra un joven en la piscina de Hermannstadt en Siebenburgen el testigo doctor Werner conoció a Capetius en aquella época incluso había recibido varias visitas suyas en su quirófano de Hermannstadt Capetius era entonces representante médico del grupo IG Farben de Siebenburgen en el verano de 1944 Werner y Capetius se encontraron de nuevo en el andén de la estación de Auschwitz Birkenau Werner como prisionero y Capetius como agente de selección de las SS el jefe de farmacia de Auschwitz ayudaba a realizar experimentos humanos en el llamado instituto de higiene situado en un campo secundario cerca del pequeño pueblo de Rasco estaba dirigido por un médico de Frankfurt el doctor Josef Mengele que aunque había huido a Sudamérica también figuraba en la lista de los acusados por los fiscales de Frankfurt el 17 de agosto de 1964 el testigo Mauritius Werner relató al tribunal de Frankfurt lo ocurrido en Auschwitz hacía casi 20 años abrieron abrieron las puertas del vagón y las mujeres y los niños se pusieron rápidamente los abrigos luego bajamos del tren tan pronto como lo hicimos contemplamos una escena terrorífica en la vía adyacente había un tren vacío frente a los vagones vimos cientos miles de maletas apiladas no sé de quién serían creí que habrían bombardeado la estación o algo parecido no tuve tiempo de pensarlo unas personas con uniformes rayados se acercaron a nosotros nos dijeron que debíamos dejar las maletas al lado de los vagones los prisioneros obedecieron y yo trataba de consolar a mi mujer iba con ella y con nuestras tres hijas le dije que nada iría mal mientras estuviéramos juntos que ya encontraríamos la forma de salir de allí no hice más que decir eso y un soldado nos ordenó hombres a la derecha mujeres a la izquierda y nos separó no tuve tiempo de abrazar a mi mujer ella me gritó vuelve para darnos un beso crucé las filas volví y besé a mi mujer y a mis tres hijas pero me llevaron junto con los hombres empezamos a andar íbamos entre dos vías del tren entre dos columnas paralelas y separadas me empujaron entre la muchedumbre y perdí de vista a mi familia de pronto oí los médicos y los farmacéuticos aquí y me uní al grupo de médicos y farmacéuticos estuvimos allí un rato a poco aparecieron dos oficiales alemanes y se unieron al grupo uno de ellos era el doctor Víctor Capetius el representante farmacéutico de Siebenburgen señor de la vida y de la muerte en el campo de concentración se me ocurrió una idea me dirigí al doctor Capetius y le dije tengo dos hijas gemelas necesitan cuidados especiales haré cualquier trabajo que me pida pero deje que esté con mi familia él me preguntó gemelas donde están se lo indiqué y me dijo que la llamara llamé a mi mujer y a mis hijas y cuando se dieron la vuelta les pedí que volvieran el doctor Capetius cogió a las gemelas de la mano y se la llevó al doctor Mengele Capetius me dijo que se lo comentara a Mengele como no conocía su graduación le dije capitán tengo dos hijas gemelas pero me interrumpió y me despidió con una sacudida de la mano y me dijo luego ahora estoy ocupado el doctor Capetius las mandó de vuelta a la fila donde habían estado empecé a llorar y el doctor Capetius me dijo en húngaro no llores solo van a bañarse las verás dentro de una hora le grité la buena noticia a mi mujer y a mis hijas pero no las volví a ver jamás las SS guardaban un registro minucioso de los asesinatos muerto por causas naturales es decir de hambre o apaleado hasta morir 7 casos SB significaba gaseado 1229 casos gracias a los numerosos documentos la situación fue haciéndose cada vez más clara para el tribunal conforme avanzaba el juicio un ejemplo fueron aquellas órdenes de transporte para la adquisición del gas venenoso ciclón B en 1965 solo quedaban 20 acusados dos habían sido declarados no aptos para ser juzgados por padecer problemas de corazón a las 8 de la mañana de los lunes miércoles y viernes el convoy con los prisioneros se dirigía al ayuntamiento House Gallus uno de esos días un equipo de un canal de televisión canadiense trató de tomar unas imágenes de los acusados incluso después de tantas sesiones y tras haber presenciado innumerables pruebas de sus crímenes algunos de los acusados especialmente Mulca siguieron dando muestras de prepotencia incluso hubo algún enfrentamiento verbal entre el fiscal estatal Joachim Kluber y el acusado principal Mulca no hay más preguntas pues yo tengo una es para el acusado Mulca delante del testigo ¿sabía que el camión se llevaba a los presos a la cámara de gas? no fui informado ¿cómo explica que se lo ocultaran? ¿se ha enterado hoy? no había razón para que me informaran no estaba asignado a la custodia preventiva el gasiamiento no tenía nada que ver con la custodia preventiva no tuve nada que ver con los gasiamientos le he preguntado si lo sabía no si tenía algo que ver o no no me informaron así que no sabía nada en otras palabras ¿mantiene que como adjunto al comandante del campo no sabía que los camiones llevaban gente a la cámara de gas? no me preguntaron acerca de eso ¿no lo sabía? no cuando el ejército rojo liberó a Auschwitz encontraron enormes cantidades de ropa de hombre, mujer y niño en los almacenes de las SS solo era una pequeña parte de lo que le habían quitado a los prisioneros asesinados con el fin de enviarlo a Alemania o al frente en el juicio quedó claro enseguida que Auschwitz no era únicamente un lugar donde se asesinaba en masa además allí se practicaba el pillaje supuestamente sancionado por el Estado el testigo Rudolf Barba residente en Canadá durante el juicio describió los detalles al tribunal escapó de Auschwitz en 1944 Rudolf Barba pertenecía a uno de los grupos de trabajo encargado de clasificar las pertenencias de los asesinados nuestro trabajo empezaba a la mañana siguiente un grupo numeroso iba al almacén de equipajes un depósito corriente se abrían las maletas y los objetos eran clasificados de inmediato los documentos fotos personales y álbumes familiares eran quemados sobre el pavimento las camisas chaquetas y demás prendas eran inspeccionadas cuidadosamente se las clasificaba de acuerdo con su calidad camisas de hombres clase 1 2 y 3 blusas de mujer clase 1 2 y 3 también las pieles y las pertenencias que las víctimas habían traído los objetos valiosos eran puestos en una gran cesta que estaba repleta de dólares libras esterlinas marcos slotis relojes de oro y objetos similares en 1939 al comienzo de la guerra Auschwitz era llamado todavía Oswiatsim por la pequeña ciudad polaca de 12.000 habitantes pasaba la importante línea férrea Katowicz-Kracovia eso hacía que la ciudad fuera muy interesante para los planificadores del asesinato en masa y para los dirigentes de la industria armamentística Auschwitz-Oswiatsim cayó en manos del Reich alemán en 1940 muy pronto los alemanes se introdujeron en la población local administradores agentes de policía empleados del ferrocarril y la dentista Elis Heinis-Utner en febrero de 1965 Elis informó ante el tribunal de lo que había visto en Auschwitz en 1944 en mi casa de Auschwitz una criada polaca me dijo que había un gran fuego en el campo de concentración fui a la ventana del dormitorio y vi un auténtico incendio no era precisamente un fuego de campamento un agente de policía vivía en la misma casa fui a su piso a preguntarle y llamó al campo estábamos alarmados si el campo se sublevaba los pocos alemanes del pueblo podíamos caer víctimas de la revuelta le dijeron al policía que era un fuego controlado y que no debíamos preocuparnos al día siguiente vino a verme un SS del campo venía para una consulta odontológica le pregunté estando presente mi ayudante polaca por el fuego del día anterior me dijo que eran patatas yo le dije que ni quemando todas las hojas de las patatas de la silesia superior se organizaría un fuego así y me hizo una señal para que no preguntara frente a los polacos después de arreglarle la boca tomamos una copa y le volví a preguntar entonces me dijo que habían quemado judíos le contesté que eso era imposible y más a campo abierto me dijo que el día anterior hubo una quema y que hoy habría dos había que basear a todos los judíos húngaros y humanos me dijo que a los niños se los arrojaba vivos al fuego iniciaron una gran hoguera con aguarrás y leña habían cavado zanjas alrededor de la pira para recoger la grasa y en efecto esa tarde hubo dos hogueras parecía juez de santo uno de los grupos especiales de trabajo se las arregló para fotografiar la quema de los cadáveres cogieron la cámara del equipaje de un judío húngaro la película pudo ser sacada del campo y los negativos fueron presentados ante el tribunal en mayo de 1965 después de un juicio de 17 meses la admisión de pruebas había terminado un periodista escribió en aquellos días los acusados tratan de dejar claro que ellos son ciudadanos respetuosos con las leyes se consideran inocentes casi tan libres de culpa como las víctimas el fiscal estatal Joachim Kluger pronunció su acusación final contra el acusado principal Robert Mulca el 17 de mayo de 1965 señoras y caballeros del jurado los acusados de Auschwitz no solo cometieron asesinatos en masa y causaron un dolor indescriptible a decenas de millares de hombres y mujeres e innumerables niños los acusados pertenecen además al más bajo estrato de aquellos que robaron la juventud de toda Alemania empequeñecieron empequeñecieron las perspectivas de un país libre y feliz hicieron peligrar la libertad y la integridad alemana estos acusados no tienen capacidad para sentir vergüenza ni imaginación para temer por las consecuencias de sus actos pido al tribunal que sentencie al acusado Mulca a cadena perpetua por los delitos de asesinato que se le prive de sus derechos como ciudadano y que se le envíe a prisión la tensión fue en aumento cuando la defensa inició su alegato el abogado de Frankfurt doctor Hans Latternser era considerado el mejor en su profesión la prensa le llamaba a la prima dona de la sala sus atrevidos discursos durante el juicio ocuparon con frecuencia los titulares de los periódicos Latternser representaba a los oficiales de las SS incluyendo al farmacéutico del campo doctor Victor Capesius no puedo negar que las personas asignadas a la selección se encontraron cara a cara con el asesinato en masa contemplaron con sus propios ojos la ejecución y la fase de selección en la plataforma de la estación estuvieron en contacto inmediato con ese crimen todos los deportados del tren merecen nuestra compasión porque sin saberlo iban hacia una muerte cierta sin embargo la selección en el andén de Birkenau se traducía en una reducción efectiva de la matanza previamente planeada y autorizada se evitaba la exterminación total la elección de las personas que debían ir al campo fue un acto de misericordia que saboteó el plan de liquidar a todos los judíos de Europa salvó a aquellos que iban a ser asesinados en el acto esta selección constituye pues una obstrucción al asesinato planeado deseo expresar la opinión de que quien realizaba la selección en ciertos casos desempeñaba el papel de salvador de algunos individuos al separarlos de aquellos que debían ir a la cámara de gas en tales casos esos seleccionadores subvirtieron el plan de Hitler finalmente se dictó sentencia el 19 de agosto de 1965 por última vez los autores de los crímenes de Auschwitz fueron llevados al ayuntamiento Haus Gallus de Frankfurt el veredicto Mulca adjunto al comandante sentenciado a 14 años de cárcel Claire asistente médico sentenciado a cadena perpetua Boger investigador de la Gestapo sentenciado a cadena perpetua Capetius farmacéutico del campo sentenciado a 9 años de cárcel la lectura del veredicto por parte del presidente del tribunal Hofmeyer reflejó perfectamente la opinión que había reinado entre el público durante 20 meses desde que los acusados empezaron permaneciendo en silencio pasando luego a negar o a mentir sobre los testimonios el foco de la atención del tribunal se centró en determinar la responsabilidad individual de los acusados finalmente el presidente Hans Hofmeyer pronunció la sentencia sobre el campo de concentración de Auschwitz sobre la puerta de entrada se podía leer el trabajo os hará libres entre líneas debía leerse los que vais a entrar aquí olvidad toda esperanza más allá de esa puerta comenzaba el infierno un infierno que una mente humana normal no puede concebir no existen palabras para describirlo a las pobres gentes hacinadas no solo les fueron robadas sus pertenencias los hombres mujeres y niños fueron despojados hasta de su cabello recibieron harapos para vestirse pesados zapatos de madera para torturar sus pies fueron llevados peor que a animales a realizar duros y desproporcionados trabajos los culpables disfrutaban haciendo que los famélicos prisioneros realizaran ejercicios físicos fueron acosados hasta que caían exhaustos y eso era razón suficiente para golpearlos hasta dejarlos malheridos o incluso muertos física y mentalmente abatidos los presos eran despojados de sus vestiduras víctimas humilladas y desnudas respiraban su última y triste bocanada en las cámaras de gas de Birkenau tanto judíos como cristianos polacos y alemanes prisioneros de guerra rusos y gitanos personas de cualquier parte de Europa todos son hijos nacidos de madre todos tienen rostro sin embargo los acusados llamaron a aquel campo el campo correccional de Auschwitz